Hola, buenos días a todos y bienvenidos a nuestra expansión COVID del curso de Vía Aérea en Urgencia. Yo soy Carlos Donoso, especialista en Medicina de Urgencia y Emergencia, y vamos a hablar hoy día de lo que es la ventilación mecánica en relación al COVID. Mucho ojo que esta clase es solo una profundización o más bien las diferencias que hay de lo que hablamos general de la semana de ventilación mecánica del curso Vía Aérea en Urgencia respecto al COVID. Por lo tanto, si no han revisado o no tienen un conocimiento más profundo de la ventilación mecánica invasiva, les recomiendo ver primero toda esa semana el curso Vía Aérea en Urgencia que está libre y gratuito en la página emue.cl sección cursos. Dentro de todo, como resumen, la ventilación mecánica en urgencia, cuando la partimos y la iniciamos, en general, nuestra forma inicial es una vez intubado al paciente, vamos a partir en el modo volumen asistido controlado. También vamos a usar una sedación profunda para este paciente, y justamente en el curso y en la semana de ventilación mecánica invasiva, pueden encontrar la clase de lo que es la pseudo analgesia en ventilación mecánica invasiva. Y también, mucho ojo, vamos a considerar desde un inicio la parálisis. Más aún en urgencia, si tenemos capacidad de sacar al paciente a UCI, eventualmente vamos a considerar el uso de paralíticos que duren una o dos horas, a fin de que el paciente tenga menos riesgo de toser, maneje mejores presiones, hasta que pueda llegar y trasladarlo a la unidad de cuidados intensivos. Como hablamos en el curso y en toda la semana de ventilación mecánica invasiva, hoy en día la ventilación protectora es la ventilación que se debiese realizar en todos los pacientes. El volumen corriente ideal es de alrededor de CML por kilo, mientras menos mejor para ventilación protectora, hoy en día las recomendaciones van de 4 a 8. Las presiones plató, que son justamente la presión equivalente a la presión alveolar, no la presión de resistencia de vía aérea, debe ser bajo 30 centímetros de agua para mantener protección del pulmón. Los PIP no deben ser muy bajos y se deben mantener de 5 a 15. La fracción inspirada de oxígeno debe estar bajo 60% para hacer protección, ya que la hiperorexia genera daño. Y el driving pressure, que es la presión plató menos el PIP, debe mantenerse bajo 15 para mantener esta protección. Y como vimos dentro del curso, hay cosas más urgentes, la desaturación, la hipercapnia severa o acidosis severa, por lo tanto la ventilación protectora se debe hacer siempre, siempre y cuando se pueda, siempre y cuando hacerla no vaya a producirle más daño a mi paciente. Ahora, el COVID-19, que es el COVID-19 una patología viral que se centra principalmente en el aparato respiratorio y sus complicaciones que vienen aproximadamente entre el sexto y el noveno día desde los inicios de los síntomas se caracterizan inicialmente por una neumonía viral que en los casos más severos y peligrosos, aproximadamente 5% de los casos totales o menos, puede llegar a un distrés respiratorio agudo o el ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome, que es su acrónimo en inglés. ¿Qué significa esto? Como vimos en toda nuestra semana de ventilación mecánica invasiva, la ventilación mecánica debemos establecer los objetivos. Y en esta patología, en el COVID-19, el problema que tenemos es un problema de intercambio. Por lo tanto, el objetivo de la ventilación mecánica invasiva en COVID va a ser, uno, oxigenar y dos, proteger el pulmón, ya que está inflamado todos los alveolos y ya tienen daño o tienen alto riesgo de tenerlo. Para oxigenar, ¿qué es lo que hacemos? Justamente jugamos con la fracción inspirada de oxígeno y el PIP. El objetivo de saturación en un paciente de este no es 100%. Como les dijimos, la FIO2 y la Hiperoxi hace daño. Nuestro objetivo es menor para hacer menos daño con la intervención. Y justamente nuestro objetivo de saturación es de 88 a 94% o más adelante, cuando ya tenemos línea arterial y tomamos gases arteriales de forma rutinaria, es tener una presión arterial de oxígeno de sobre 60. Y para eso, con la menor FIO2 posible, por supuesto, y con lo menos daño. Para partir, el PIP en COVID, que es otra cosa que me genera aumento de área de intercambio, el uso del PIP. En los pacientes en COVID se ha recomendado usar PIP un poco más alto de lo habitual. Si bien en nuestra semana de vía aérea, lo que recomendamos para partir la ventilación desde la urgencia eran PIP de alrededor de 6 centímetros de agua. Para partir en COVID se recomienda de 8 a 10 centímetros de agua de forma inicial. Y partir al inicio, ya que son pacientes desaturando, partir con una FIO2 de 100%, pero esta es una FIO2 que quiero bajarla lo más rápido posible. Mucho ojo con las alarmas de presión PIP. Cuando yo estoy justamente partiendo con PIP alto, puede que la alarma de presión, si yo la configuro muy baja, empiece a sonar. Y si empieza a sonar, va a cortar el volumen corriente que estoy administrando. Por lo tanto, cuando estamos recién partiendo, suban la alarma de presión PIP a unos 40, 45. Y si empieza a sonar, súbanla inmediatamente y vean por qué está sonando. Fuera de lo anterior, aquí, como todo paciente de estrés, debemos manejarlo con una estrategia que hoy en día son estrategias que han demostrado tener mejores resultados en tiempo de ventilación, morbid, mortalidad y otras cosas. Entonces voy a tener que ir ajustando rápidamente, después de tener mi configuración inicial y el paciente estabilizado, voy a tener que ir ajustando el PIP y la FIO2. Como partí con PIP de 8 a 10, y para esto debo usar, ustedes no somos especialistas en intensivo, por lo tanto, usemos las tablas y las recomendaciones que hay varios tipos. Elijan una en su servicio, peguenla en su reanimador y van usando esa. Como partimos con PIP de 8 a 10 y FIO2 de 100, lo primero que vamos a ir haciendo es ir bajando la FIO2 todo lo posible. Cada cierta cantidad, unos 5 minutos aproximadamente, voy bajando la FIO2. Todo lo que aguante con mi PIP inicial de 8 a 10. Y ahí, cuando termino de bajar la FIO2, veo cómo estoy el PIP en la tabla y lo vuelvo a ajustar. Pero ojo, como estamos en estos pacientes COVID, idealmente no bajar del PIP de 6 a 8. E idealmente, más bien, según lo que se ha visto en las últimas semanas y las recomendaciones internacionales, no bajar el PIP de 8 y quedarme en 8 aunque logre bajar la FIO2 a un 0.3, a 30% o menos. Entonces, voy bajando la FIO2 y después de eso llega un nivel de PIP en que ya la saturación se mantiene, ya empieza a bajar de 88, no puedo seguir bajando la FIO2 y empiezo a aumentar el PIP. Así vamos a ir jugando. Después de eso viene el ajuste de lo que es la ventilación. Ajustamos la FIO2 y el PIP. La ventilación, justamente, ¿qué es? Yo puedo estar saturando 100% si no tengo problemas de intercambio mucho rato en amnia, si estoy preoxigenado, por lo tanto, la oxigenación no es tan compleja en ese sentido. Pero la ventilación depende de otros factores, depende del volumen corriente y la frecuencia respiratoria, o por ende, el volumen minuto. Y lo que hace la ventilación, principalmente, junto con llevar el oxígeno para adentro, es barrer el CO2 y mantener el equilibrio ácido-base de nuestro organismo. Los volúmenes o el volumen corriente, las prioridades en general, que habíamos visto en la semana de manejo de vida aérea, es mantener un volumen minuto adecuado para mantener el intercambio del estado ácido-base. Su segunda prioridad es proteger. Si uso volúmenes muy grandes, hago daño. Mientras más bajo los uso, más protejo. Y la tercera es tener ojo con el espacio muerto, que después vamos a profundizar. Ahora, en COVID, justamente, como es un problema de intercambio y protección pulmonar, el punto de proteger ya deja de ser el segundo factor y pasa a ser el primero junto con el tema de la ventilación, incluso más importante. Y por eso es que el volumen corriente se recomienda que lo partamos en general en vez de 4 a 8 para la ventilación protectora, vámonos más bajo, 4 a 6. Y para partir, partamos en 6 ml por kilo. Ojo, kilo de peso ideal, no kilo de peso real. Partimos con una frecuencia respiratoria similar a la que tiene el paciente o más o menos de 18 a 24 por minuto, a fin de que logramos mantener un volumen minuto de 7 a 10 litros por minuto para barrer el CO2 y mantener el equilibrio ácido base. Ojo que si el paciente está muy febril, taquipnéico, hipotenso, láctico alto, puede ser necesario partir con frecuencias respiratorias más altas para lograr barrer más CO2. Ahora, como estamos usando estrategias de volúmenes bajos, es súper importante acortarse que el volumen minuto no es exactamente lo mismo que la ventilación alveolar. La ventilación alveolar depende de restarle al volumen corriente el espacio muerto y eso recién lo multiplico con la frecuencia respiratoria. Y esto es lo que realmente me da el intercambio barrido de CO2. Por lo tanto, ojo que cuando empezamos a jugar con volúmenes bajos, empiezo a barrer menos CO2, aunque necesito aumentar mucho la frecuencia respiratoria para lograr compensarlo. Entonces, la ventilación propiamente tal en COVID, tengo que ir regulándola según mis gases. Si tengo CO2 alto o pH bajo, lo que voy a tener que hacer es ajustar el volumen minuto. Pero en COVID, como debo proteger, ajusto el volumen minuto mediante la frecuencia respiratoria, aumento la frecuencia respiratoria. Y si el CO2 está bajo o el pH alto, hago lo contrario, bajo la frecuencia respiratoria, pero no me dedico a mover el volumen corriente o a subir el volumen corriente para barrer más CO2, como pude hacer en otras patologías. Por lo tanto, el volumen corriente lo mantengo en 6, ojalá no más de 6. Y nuevamente, el recuerdo, ventilación protectora, justamente como habíamos dicho, mientras se pueda. Pero la verdad es que en COVID, pasamos el mientras se pueda a un se tiene que poder, ya que es, uno, hay que oxigenar al paciente, y dos, mi otro objetivo principal es mantener la protección pulmonar. Volúmenes corrientes de máximo 6 ml por kilo, presiones plató de máximo 30 cm de agua, PIP de 5 a 15, o en esta patología en especial, incluso mucho más alto, como les mostraba en la tabla. PIDO 2, ojalá que no superen el 60%, y driving pressure de menos de 15, que acuérdense que es la presión plató menos el PIP. Y justamente para mantener esta protección, lo que debo hacer es estar midiendo la presión plató y el driving pressure. La verdad es que no mido el driving pressure, sino que lo calculo con la medición de la presión plató. Cada cuánto lo hacemos, intubamos a nuestro paciente, partimos la pseudo-analgesia, lo conectamos al ventilador, en un par de minutos, debo medir la presión plató si ya está estabilizado. Y después de eso, estar haciéndolo en la parte inicial, cada 20 a 30 minutos. ¿Cómo se mide la presión plató? Todos los ventiladores mecánicos tienen un botón de pausa inspiratoria y yo mantengo ese botón presionado por 20 a 30 segundos y eso va a ser, y después lo suelto, y continúa la ventilación normal del paciente. Con esa pausa inspiratoria, lo que va a hacer el ventilador, va a calcular y me va a dar el valor de presión plató. Y con esa misma presión, según el PIP que yo tengo, calculo el driving pressure. Si tengo una presión plató de 30 o más, o tengo un driving pressure de 15 o más, debo intentar reducirlo, siempre y cuando ya haya conseguido mis objetivos de oxigenación que son prioritarios. Y justamente, como dijimos que el volumen aquí, el volumen corriente, es uno de los principales factores que me permite proteger el pulmón, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir, si es que tengo justamente el driving pressure alto, como les dije, el driving pressure de 15 o más, o el volumen, la presión plató de 30 o más, lo que voy a hacer es, si partía en 6 ml por kilo de volumen corriente, es ir bajándolo de a poco. Lo puedo bajar en 0.5 o en 1 ml por kilo ideal, y con eso volver a reevaluar al paciente en 15 a 20 minutos más. Ojo que no puedo hacer una medición inmediata, el pulmón se tiene que ir adaptando. Y puede ser necesario que le tenga que aumentar la frecuencia respiratoria para mantener el barrido del 0.2. Si es que eso no, 15 a 20 minutos después, vuelvo a controlarlo y no funciona, sigue con presiones altas, presiones plató, driving pressure alto, lo que debo hacer, el paso siguiente, es profundizar la sedoanálgesia. Y si la sedoanálgesia ya está lo suficientemente profunda, debo empezar a considerar utilizar bolos de paralíticos a fin de disminuir aún más la presión. ¿Cuáles son los peligros de esta estrategia de ventilación en COVID? Hay dos peligros principales. Uno, que estamos usando PIP alto. Y el PIP alto repercute principalmente en la hemodinamia ya que disminuye el retorno venoso. Más aún, si nos juntamos con las estrategias recomendadas de uso restrictivo de volumen, existe posibilidad de tener una hipovolemia, una hipovolemia en el aparato circulatorio, una hipovolemia efectiva. Y si le junto eso a PIP alto, voy a generar hipotensión. Por lo tanto, ¿qué debías hacer? Lo lógico en un paciente normal sería darle volumen. Pero en los pacientes en distrés respiratorio agudo, la verdad es que las estrategias restrictivas de volumen han mostrado mejores resultados. Pero si le doy drogas vasoactivas y no hay suficiente volumen, también es malo. En estos pacientes, lo que debiese usar es usar mi ecografía y parámetros dinámicos a ver si le corresponde o no una carga de volumen. Al menos, debería usar mi ecografía para mirar la contractilidad cardíaca y mirar la vena cava. Y eventualmente, si la vena cava colapse y el corazón se contrae bien, dar un bolo de 250 CC inicialmente a 500. Y según eso, si es que no responde a eso, ya partir las drogas vasoactivas. Pero, ojo, que sería lo ideal y que el manejo en cuidados intensivos sería con una línea arterial y midiendo el delta PP con elevación de las piernas y según eso, ver si le doy el bolo de volumen o parto inicialmente las drogas vasoactivas. Y el otro gran problema o gran peligro es el volumen corriente bajo que estoy utilizando. Y como les dijimos, el volumen corriente bajo puede hacer que necesite subir mucho la frecuencia respiratoria o que incluso eso no sea suficiente para lograr controlar el CO2. y eso me puede producir una hipercapnia y acidosis justamente respiratoria, lo cual implica y también influye sobre la contractilidad miocárdica y vascular. Dentro de todo, en los pacientes de este tipo que estamos usando estrategias de ventilación restrictiva, lo ideal es tenerlos con lo más cercano posible a la normocamnia y una acidosis bastante compensada si es que hay acidosis metabólica más aún. Pero, justamente como mi objetivo principal aquí junto con oxigenar es mantener la adecuada protección pulmonar, se utiliza y se recomienda estrategias de hipercapnia permisiva. Por lo tanto, se produce o uno tolera la verdad, mientras, si no lo tienes mejor, pero toleramos CO2 hasta 60 y PH hasta 725. Por lo tanto, estas son las estrategias o es lo que toleramos. Lo ideal sería mejorarlo un poco más, pero eso es los números que toleramos. Entonces, haciendo un modo de resumen parecido al que hicimos en la semana anterior de cómo seteamos inicialmente nuestro ventilador, las cosas que seteamos, la ventilación minuto la seteamos principalmente mediante, no la podemos setear propiamente tal, ponerle quiero 8 litros de ventilación minuto o 10, pero la seteo mediante el volumen de corriente y la frecuencia respiratoria. Por lo tanto, lo primero que voy a setear mi objetivo volumen minuto inicial es de unos 7 a 10 litros por minuto y voy a partir con un seteo de 4 a 6 ml por kilo ideal de volumen corriente. Partan en 6 ml por kilo, pero vean si dentro de las horas siguientes pueden ir bajándolo a 4 según sus estrategias y según la presión plató y la presión pico. Fuera de lo anterior, partan con frecuencias respiratorias o la basal que tiene el paciente o frecuencias de respiratorias de 18 a 25 que eso si lo multiplicamos por 6 le van a dar cerca de los 7 a 10 litros minuto. Ahora y después de eso, según el volumen minuto, según el CO2 y según los gases van subiendo o bajando la frecuencia respiratoria para manejar el volumen minuto. Acuérdense que no subimos aquí el volumen corriente. Lo siguiente que configuramos es el PIP y el PIP que en general recomendamos partirlo en 6 en estos pacientes COVID recomendamos o se está recomendando partirlo en 8 a 10 centímetros de agua con una FIDO2 inicial al 100% pero ojo que es una FIDO2 que quiero disminuir. Tiempo inspiratorio o relación inspiración expiración o flujo según lo que haya que configurar un tiempo inspiratorio de 1 a 1.5 o una relación inspiración expiración de 1 a 1.5 o un flujo de 60 ml minuto puede ser adecuado para partir. Ojo que en pacientes muy sedados paralizados podría disminuir el flujo para la protección pulmonar pero no es una prioridad inicial que vamos a estar utilizando en la urgencia. El gatillo da un poco lo mismo porque este paciente lo va a tener con sedación profunda lo puede dejar en menos 2 o lo puede eliminar y las alarmas son importantes cuidado con partir con la alarma en 30 porque es una alarma de presión pico acuérdense que la presión pico no es lo importante en la protección pulmonar si la presión pico está muy alta y me suena la alarma me corta el volumen corriente por lo tanto subo un poco recién al partir y después la van bajando pero si acuérdense que si la presión pico suena la alarma puede ser porque está subiendo toda la presión del sistema o porque hay una obstrucción en el tubo y fuera de lo anterior lo que le agregamos es utilicen la tabla de PIP si van a tener al paciente más de 15 20 minutos con usted y no tiene subida inmediata a la UCI utilicen la tabla PIP para ir pudiendo bajar al máximo la fracción inspirada de oxígeno y midan apenas esté el paciente estabilizado midan la presión plató y la presión meseta cosa de ver si es que tienen que bajar aún más el volumen corriente y después midanla cada 20 a 30 minutos acuérdense que en estos pacientes por un tema de infecciones lo ideal es jamás desconectarlo del circuito jamás abrir el circuito cosa de que no haya riesgo de infección al resto del personal ¿qué pasa? que es una situación muy probable que ha pasado en Italia que ha pasado en España que está pasando en Estados Unidos no hay unidad de cuidados intensivos y no lo va a ver por las próximas 12 a 24 horas para el paciente lo primero es no desesperarse por supuesto y los pasos siguientes desde lo que ya hemos ido conversando es que debo ir a mirar o a medir y clasificar en qué nivel de distrés respiratorio agudo estoy con mi paciente y eso hoy en día una de las principales factores para determinarlo es la PAFI que es la PAFI la presión arterial de oxígeno partido por la fracción inspirada de oxígeno a la que lo tomé por lo tanto voy a tener que hacer algo que no hacemos habitualmente en urgencia que es tomar gases arteriales si ya voy a tener que empezar a tomar gases arteriales por favor pónganle una línea arterial a este paciente aunque no esté medida que les permita tomar las muestras ya que las voy a tener que tomar seguido al menos en las primeras horas voy a tener que estar controlando muestras arteriales cada 4 o 6 horas incluso si hago cambios hago ajustes que al principio puedo tener que hacer varios puede que los tenga que controlar cada 1 o 2 horas al principio por lo tanto pónganle la línea y tomamos los gases arteriales calculamos la PAFI vemos en qué situación está nuestro paciente es un paciente que tiene un distrés leve o tiene solo una neumonia viral y no está en distrés debería tener si es que tiene una neumonia viral y no está en distrés la PAFI debería estar sobre 300 si tiene un distrés respiratorio leve la PAFI está menos de 300 si la PAFI está menos de 200 es un distrés moderado y menos de 100 un distrés grave y justamente según esas clasificaciones si voy intensificando mis medidas de ventilación para el distrés o no leve no las intensifico las mantengo pero ya un moderado grave o PAFI menor de 200 debo empezar a jugar con cosas distintas aunque no lo haya necesitado por las presiones eventualmente debo darle bolos de paralíticos e ir revaluando ojo rocuraneo no es la mejor opción porque dura una o dos horas según la dosis usemos paralíticos que duren bastante más como el becuroneo debo considerar si es que no funcionan los bolos de paralíticos se debe ir considerando hacer reclutamiento mucho ojo que el reclutamiento tiene evidencia baja pero está recomendado pero por ningún motivo está recomendado hacer un reclutamiento escalonado que es ir subiendo de a poco de a poco de a poco y esperando 2 a 3 minutos cada vez hasta llegar a PIB de 40 es hoy en día evidencia que recomienda no hacerlo lo que debo hacer es considerar el reclutamiento que es subir el PIB una vez a 30 centímetros de agua por 30 segundos y después vuelvo a lo anterior idealmente esto debiese considerarse al medir la elastancia pulmonar y la compliance pero la verdad es que no vamos a profundizar en eso y si es que y debiesen tener asesoramiento si es que están en esta etapa en su urgencia debiesen asesorarse por los especialistas de intensivo si lo saben hacer perfecto y también se debiese considerar si no va respondiendo y sigo con Pafis menor a 200 considerar usar una bomba de infusión continua de paralíticos por 48 horas los pacientes que llevan más de 12 horas con Pafis bajo 200 y no responden o que llevan ya más de 4 o 6 horas con Pafis bajo 100 sin respuesta o que están empeorando son pacientes que desde la urgencia debiésemos conseguirle sí o sí una cama crítica idealmente trasladarlo a otro centro que tenga cama crítica si es que no tenemos en nuestro centro y si es que no existe esa posibilidad pedir el asesoramiento de los intensivistas ya que en este tipo de pacientes se plantea en todo el mundo actualmente y más aún en la patología COVID considerar la pronación precoz por 14 a 16 horas continuas haya o no hay respuesta y o considerar justamente el ECMO el ECMO venovenoso de forma precoz no cuando el paciente se está muriendo no en las últimas sino que este es el momento para empezar a considerarlo eso es amigos espero que les sirva espero que no lleguemos a tener la situación de estar con 5, 10, 12 pacientes ventilados en nuestra urgencia pero eso ha pasado en Italia ha pasado en España por lo tanto debemos ir preparándonos chao nos vemos